Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy decidiendo el año 2015, esta temporada, en el último programa en vivo. Como he dicho alguna vez, el año se va solo. Se va solo, pero nosotros le hacemos así como mal. No hace falta que lo despidamos, para eso hay otras instituciones. Bien. Y así, así. Sí. Y todo por el último. Vamos a hablar esta noche del exilio del príncipe Zed. Así que vamos a ubicarnos en el año 1481, cuando fue consagrado sultán del imperio otomano, los turcos, Beyazid II. Muy bien. Poco después de esta consagración, se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Beyazid, el príncipe Zem, también se declaró sultán. Dice que, yo también soy sultán. Y reunió un ejército para enfrentar a su hermano. Zem pretendía que el imperio se dividiera entre los dos hermanos, y que por lo tanto hubiera dos sultanes. Pero como Beyazid no quería eso, hubo guerra. Después de algunas batallas, bueno, Zem fue derrotado y huyó a Rodas, a la isla de Rodas, ahí donde supo estar el coloso, una de las siete maravillas del mundo. Que según se dice, tenía una pata en una orilla y otra pata en otro de la entrada al puerto. Bueno, Zem huyó a Rodas, y allí le dieron refugio a los caballeros de San Juan, cristianos desde luego. Aunque Zem se había exiliado, Beyazid II todavía temía que su hermano regresara y luchara otra vez por dividir al imperio. El temor al hermano es una actitud clásica de los sultanes otomanos. Tanto es así que cada vez que asumía un sultano, los hermanos menores eran encerrados en una especie de jaula de oro, en una cárcel muy lujosa, pero era una cárcel, para que no conspiraran. Porque se suponía que el conspirador, por excelencia, era el hermano menor. La palabra hermano menor y conspirador son muy parecidas en el idioma turco, al menos para mí. El caso es que el sultán llegó al siguiente acuerdo con el maestro de los caballeros de San Juan. El sultán, Beyazid, pagaría una cuota anual altísima a los caballeros para que Zem permaneciera custodiado. Los caballeros de San Juan aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Zem por un tiempo. Años después, los caballeros de San Juan decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante. Entonces, redondamente, entregaron a Zem, ¿a quién? Al papa, al papa de Roma, enemigo, naturalmente, del imperio otomano. Beyazid, entonces, no tuvo más remedio que transferir la cuota que pagaba por la vigilancia a los caballeros de San Juan, nada menos que al papa de Roma. Y así fue, entonces, que el príncipe Zem pasó a vivir en la corte del papa. Papa que no era otro que nuestro amigo Alejandro VI, el papa Borja. Que todos conocemos aquí. Cuidado. De origen español. Borja se llamaba la familia. Después pasó a ser Borja. O Borgia, como decimos nosotros. El papa Alejandro estaba de lo más contento, porque la renta que le pagaban por vigilar a Zem era interesante. Así que fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Parece que Zem era pequeño de estatura y que le faltaba un ojo, le faltaba. En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre. Y salía, y sus salidas atraían a muchos curiosos, ¿no? Daba largos paseos, a veces salía de casa, parece que hablaba poco, componía versos, contrataba a algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Zem daba mucha importancia a su rango. Cuando fue recibido por el papa, se negó a arrodillarse y a sacarse el turbante. Se limitó a besar al papa en un hombro. Y César Borja, el hijo del papa, estaba maravillado con ese personaje y llegó incluso a estudiar su lengua. Me refiero a su idioma. César Borja era uno de los hijos del papa. Ahí también había líos entre hermanos. César fue el más conocido de todos. Al parecer era un hombre muy sanguinario, pero muy práctico. Conducía a los ejércitos papales en un tiempo en que las tareas seculares del papa eran no popas. Y también tenía líos con sus hermanos. El preferido de Alejandro, del papa, era Juan. Y entonces preparó el papa a Juan para que fuera cuando quiere y para que fuera militar. Y a César lo consiguió cardenal a los 16 años. Está muy bien hacerse cardenal temprano. Pero no quería César ser cardenal, quería luchar. Bueno, al final se impuso, impuso su voluntad y fue un príncipe que inspiró a, que no saben a quién, a Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que escribió aquel famoso libro, El Príncipe, donde se dice que el fin justifica los medios. Todo el manual para gobernar. Todo el manual de la astucia. Y el modelo era César de Borja, que murió muy joven. Murió a los 31, no sin antes haber hecho asesinar a Juan, su hermano. Pero tenía otros hermanos también, como Lucrecia. Lucrecia que también era una persona muy interesante. Todos esos andaban por allí en Roma en el momento en que el pobre Zen estaba refugiado y fuera del poder, medio presa, digamos. Medio presa. Muy bien. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Zen. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, de Francia sería mejor, Carlos VIII. Avanzaba hacia Oriente con la intención de conquistar algunos territorios. Publicó un manifiesto que decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca y la liberación de los Santos Lugares. No de la Estación Santos Lugares. No, no. No. Sino de Jerusalén. Tarea que nunca se llevó a cabo. Ya lo habían hecho antes y ya los habían rajado. Ahora bien, lo que en realidad quería traer de Francia era pegarse a algunos saqueros. Cayó, estuvo en Roma. Se le ocurrió hacerse con el príncipe Zen para luego desbarrancar a Bellacid, a su hermano, y colocarlo como sultán del Imperio Otomano. O sea, el plan de la regla de Francia era tener un sultán adicto en el Imperio Otomano. Y el Papa Borja, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Pero, aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento con la llegada de este nuevo cruzado, que era el rey Carlos, la verdad que estaba bastante amargado porque la entrega de Zen, pasaban dos cosas. Por un lado, Roma se quedaba sin la cuota de la custodia, que era muy alta, y por el otro, que daba evidente una traición ante un Imperio tan poderoso como el Imperio Otomano. El Papa, muy preocupado, le escribió al sultán Bellacid y le contó todo lo que estaba sucediendo. Miren, Bellacid, acá vienen los franceses y me dicen que yo le entregué a su hermano, que bla, bla, bla. El sultán, enterado del posible avance del rey de Francia, junto a su hermano, Zen, le prometió al Papa una suma de dinero enorme. Dice, mire, yo lo que le estoy dando, mucho más le voy a dar, pero eso sí, hágame el siguiente favor, mátenmelo a mi hermano, hágalo sonado, no sé si me explico. El Papa, que no tenía muchos escrúpulos, Papa, alguno se maravilla mucho, ¡ay, cómo el Papa tenía tres hijos! Tenía ocho. Y no era ese el asunto, porque todo. Tenía, la madre de la mayoría de sus hijos fue Banosa, Banosa Catanay. Pero después había tenido hijos con la célebre Julia Farnese, ¿no?, con Julia Farnese. Y tenía muchas amantes, o sea que eso no era lo terrible. Lo terrible era, por ahí, la corrupción, el nepotismo, todo ese sistema de falta de escrúpulos, que caracterizaba el gobierno espiritual de la iglesia, pero además el gobierno secular de los estados papales. Bien. Entonces dijo, más, yo lo mato y chao. Así que, pasó lo siguiente. Apareció Carlos VIII, el rey de Francia, llegó a Roma, lo recibieron con falsos honores, ¿cómo le va?, qué sé yo, tome aquí, aquí le entregamos al príncipe Sem, lléveselo, que le vaya bien. Pero salieron. 28 de enero de 1495, salen las fuerzas de Roma rumbo a Nápoles, que habían resuelto gobernar ellos. El reino de Nápoles era gobernado entonces por los de Aragón, por Aragones. Y dicen, ah, ya que estoy, paso por Florencia, mando un saqueo, paso por Nápoles, me consagro reído, Nápoles, qué sé yo. Todo eso era el plan de Carlos VIII. Pero, 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 le entregaron a Sem un poquitito envenenado. Le dieron unos toquecitos de cantarela. Y, en el viaje apenas se podía mantener el caballo, tenía dolor de cabeza, y llegó a Nápoles moribundo. Tan moribundo, que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y, entonces, empezó a hablar de veneno, che, de veneno, veneno. Algunos han dicho que el cuerpo de Sem, que algunos escriben con C, E, M, y otros con D, J, E, M. El cuerpo presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Los enemigos del Papa recuerdan que, mejor dicho, historiadores enemigos de Borja, dijeron que hay cartas de Carlos, pero hay también cartas de Sultán Beyazid al Papa, ofreciéndole 300.000 ducados por la eliminación del Sem. Directamente, o sea, que no era un cuento. El historiador italiano Paolo Llobe dijo que el Papa, por odio al rey de Francia, y para ganar esa recompensa, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Sem ponía a toda su bebida. Y aquel polvo causaba una muerte negra. Este es también un fragmento del programa auspiciado por el doctor Cormilló. Y que nos deja una enseñanza. ¿Qué se les dijo tantas veces del azúcar? Bueno, no, señor, no. Ah, no tengo más nada que decir. No, 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 nada más que decir. No tengo más nada que decir. No puede ponerlo en ese contexto. El rey francés se la aguantó, prefirió seguir en relaciones con el Papa, aunque sospechaba la verdad, y dijo que Sem había muerto por una fiebre y postergó la expedición francesa a Estambul. Y igual hubiera tenido que postergarla, porque pasó algo que ninguno de nosotros sospechaba. Cuando llegaron a Nápoles los soldados franceses, se contagiaron todos las islas. Y el ejército se destruyó. La sífilis que explotó en Nápoles. Explotó y entonces los napolitanos la llamaron el mal francés, acusando a los soldados franceses de haberlo traído. Y los franceses siempre dijeron que se le habían contagiado ahí. Los españoles que estaban allí, como se ha dicho, los de Aragón estaban allí, con el general de Córdoba. Habían vuelto hacía poco de América y acusaron a los indios americanos de haberles contagiado ese mal. En Italia se da mal mal francés, en Nápoles, digo, en Francia, el mal de Nápoles y todo eso. El caso es que Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y los restos de Zem fueron transportados recién cuatro años más tarde a Anatolia, junto con alguna de sus posesiones. Zem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía, por ejemplo, una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. De la interacción de estos dos objetos no salía nada demasiado edificado. Veía así, segundo, pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, en un sitio que no correspondía a la familia real, pero al excavar la tumba los obreros oyeron un trueno. ¿Qué pensaron? Una señal divina. Sí, sí. Así que no lo enterraron allí. Primero salieron rajando y después creyeron que era una amenaza divina por lo que no continuaron las excavaciones. Finalmente, los restos de Zem fueron guardados con honores en la mezquita de Murat, junto con su abuelo Murat II. Esta fue la historia del príncipe Zem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, que fue envenenado por los Borgia y que luchó contra su hermano disputándole al menos la mitad del imperio. Todos los demás terminaron mal también. Carlos se peleó con la mujer, el rey de... se enfermó también, el rey de Francia. César fue asesinado en una emboscada a los 31 años, muy pobre, después de haberse enemistado con toda Italia. El Papa también murió enfermo y abandonado por sus amigos y lo sucedió todo. Juan, el del otro hermano de César, fue asesinado posiblemente a distancia de César. Bueno, murieron todos. Murieron todos. Mueren todos. Claro, estamos contando una historia del año 1500, mueren todos. Pero mueren mal. Mueren muy mal. Eso es lo que queríamos decir. acerca del uso del azúcar y acerca de la institución del hermano menor y de otra institución que es el tramposo, el que no cumple lo que promete. eso arruina todo, arruina posiblemente a la raza humana. Hemos ido a la discoteca, le explicamos todo este asunto al discotecario. Nos dijo que él también tenía un hermano y que era terrible. Sí, debe ser mayor el hermano, el hermano menor debe ser discotecario. El hermano menor, ¿cuál es peor para usted? El menor. El menor, ¿no? Sí. El menor es el hermano malo. El menor es el hermano malo, sí. Como yo he visto muchas películas de Luis Sandrini que siempre tenía un hermano malo que era el papel que era representado justamente por su hermano, Eduardo Sandrini. Y creo que era el menor. Sí, sí. El menor siempre es el hermano. Bueno, todo eso me lo contó el discotecario y después me entregó esta milonga que vamos a escuchar ahora por su autor Atahualpa Zupanqui. y que se llaman los hermanos. Así que vamos a escuchar esta milonga que seguramente se refiere a a Bellacid, a su hermano Sem, pero también a todos los Borgia, a Juan, a Godofredo, a Jerónima, a César, a Lucrecia, desde luego. No sé si Atahualpa los tenía en su imaginario. Seguramente que sí, aunque lo disimuló para cumplir con Julio Márquez. Así que vamos a escuchar esta bonita, hermosa milonga de Don Atahualpa Zupanqui. Gracias. 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 Gracias.